Amlo se compromete a solicitar extradición de César Duarte Chihuahua, Chihuahua. Guión El presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometió extraditar al gobernador Javier Corral, extraditar a César Duarte Jaques, exmandatario estatal acusado de peculado. Luego de que Corral jurado le presentó la carpeta de investigación contra Duarte Jaques, a quien se le imputan 12 delitos por peculado y fraude electoral desde el 2017, López Obrador anunció que Marcelo Ebrard, próximo canciller, retomará la solicitud de extradición que ya había presentado Santiago Nieto, como el entonces titular de la Fiscalía especializada en la atención de delitos electorales. Amlo pide a Ficha asumir responsabilidad por respaldar reforma energética Chihuahua, Chihuahua. Guión El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que si para febrero, las empresas que ganaron la primera ronda de licitaciones petroleras con Pemex, no han dado resultados de extracción y producción, suspenderán la segunda ronda. Hasta que haya producción, es que se entregaron los contratos, y no producen las empresas que recibieron los contratos, ¿cómo se va a seguir con la ronda si no hay resultados? No hay producción, dijo en conferencia conjunta con el gobernador Javier Corral. Así fue el encuentro de AMLO y Javier Corral Foto. Manolo Aguirre, el heraldo de Chihuahua AMLO se reúne con el gobernador Javier Corral en Chihuahua. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, realiza una visita a Chihuahua como parte de su gira de agradecimiento tras los resultados de las elecciones del pasado 1 de julio. Su encuentro con Javier Corral en esta entidad se reúne con el gobernador Javier Corral, así como también sostendrá un encuentro con legisladores y políticos locales. López Obrador se reunirá con simpatizantes y ciudadanos a partir de las 13 horas. En esta ciudad concluiría su gira de agradecimiento este fin de semana. López Obrador tiene previsto concluir este fin de semana su gira de agradecimiento para dedicarse a lo que será la transición de gobierno.